¿Cuál es la idea de la ciudad de León y el Plenario Secretario General? Primero, cuando nos comentó León y en un Plenario Secretario General la idea de comprar lo que era Cidal, parecía una utopía, era la realidad, uno que conoce, porque estamos todo el día, si viene de Santo Tomé, anda todo el día en Santa Fe, sabíamos lo emblemático del lugar. Y hoy verlo así, haber podido adquirirlo, y en esta magnitud, es un orgullo, realmente. Es impresionante, es algo impactante y algo que merecen los empleados municipales, todos los empleados municipales, más de 40.000 en la provincia, y el crecimiento de ellos a través de la paritaria se ve reflejado hoy en esto, que es tan importante, no solo para los vigentes, sino, vuelvo a repetir, para todos, porque en esta área va a funcionar la escuela municipal también, que es algo que se firmó este año en un convenio con la provincia, que es algo que teníamos en el estatuto del año 83, pero nunca se había podido llevar a cabo. Y hoy en este lugar, en este ámbito, se va a hacer, a partir del 2016, en donde todos los municipales de la provincia se van a poder capacitar acá. Yo soy un dirigente nuevo, relativamente nuevo, hace ocho años que estoy al mando de Asteón. Teníamos un sueldo en el 2007 muy pobre, teníamos la mitad del sueldo negro, teníamos compañeros con más de 15 años de contrato basuro. Gracias a las paritarias, a poder tener una negociación, a que la provincia nos haya dado esta posibilidad también. Hoy tenemos un sueldo digno y cada vez se van consiguiendo que los compañeros de toda la provincia tengan su trabajo digno y blanqueado. Nosotros en Santo Tomé, para darte un ejemplo, a partir del 1 de octubre, pasaron a planta permanente, 98 compañeros. Lo que en estos siete años, sumados, son 495 compañeros. De una planta hoy, de 750 compañeros. O sea, más del 70% de esos compañeros fueron el pase de planta en estos ocho años. Y se posibilitó por esto, por la paritaria, por tener un intendente que discute, pero reconoce el derecho al trabajo digno. Y es una meta de FESTRAM en toda la provincia. Esto se está tratando de lograr en todos lados. Nos faltan todavía varios lugares que cuesta hacerle entender al intendente cuál es la responsabilidad del empleado, pero también cuáles son los derechos. Pero bueno, eso es nuestra tarea. Nuestra tarea diaria, de lucha, de discusiones. Y lo más importante es que vemos los logros. Se van avanzando a pasos rápidos, te diría, porque te estoy contando, ocho años es poco. Y hoy tener el sueldo blanqueado, haber conseguido el 2% de antigüedad y un 32% de incremento salarial este año, es muy significativo. Hay compañeros, para darte un ejemplo, con más de 30 años en la municipalidad, que sumado al 32% de incremento salarial más en la antigüedad, tienen un incremento en el año de un 62%. O sea que es muy notorio el crecimiento de todos los años, y más precisamente el 2015, en el salario y en lo institucional. El día a día es importante. Uno en nuestro sindicato, entramos a las 7 de la mañana a trabajar con todos los reclamos, no solo salariales, sino también sociales. Uno tiene muchos comercios adheridos que trabajan para los empleados municipales, para que el empleado municipal pueda funcionar con esa forma de compra. Ahora, nosotros en nuestro caso tenemos una farmacia sindical también, que es más que importante. Y en el contexto general de la regional, donde hay un inconveniente, los compañeros del sindicato que tenga ese inconveniente, nos comunicamos y vamos a brindarles el apoyo. Primero ir al diálogo, siempre lo que buscamos es el diálogo con los intendentes, hacerles entender cuáles son los reclamos, tanto sean salariales como de seguridad. El Comité de Higiene y Seguridad es algo muy importante también, implementado en los últimos 3 años por el gobierno provincial, y a los cuales los empleados municipales hoy sabemos sustituirlo para que nuestros compañeros estén con una mejor calidad de trabajo. Eso es el día a día. Yo entré a los 18 años a la municipalidad y me voy a morir municipal. Municipal, esta es la realidad. Los políticos tienen su actividad muy importante, pero quizás van en distintas etapas, pueden ser intendentes, después serán diputados, después serán gobernadores. Nosotros somos empleados municipales, de toda una provincia y de toda una nación. Y brindamos algo muy importante a la ciudadanía, que es el día a día el mantenimiento de una ciudad. Para nosotros es importantísimo ser municipal y representar a tu ciudad, tanto sea en la región, en la provincia. Por supuesto, los primeros son nuestros compañeros, pero la ciudad es importante. Acá tenés un lugar que va a ser el salón mayor, que va a estar destinado para que todos los ciudadanos de toda la provincia puedan venir a exponer, tanto serán los intendentes como los presidentes comunales, tengan alguna fiesta institucional, una fiesta de su pueblo, de su ciudad. La ciudad se puede venir a exponer acá para hacer una promoción. Y eso es un orgullo para nosotros. Como empleados municipales y como ciudadanos, tener un lugar a donde invitemos a que nuestros ciudadanos puedan venir a la capital de la provincia a exponer o hacer conocer sus trabajos. Sí, no hay duda. A ver, yo soy nuevo, vuelvo a repetir, pero la gente de acá es hiper profesional. Festran, su comisión directiva, es hiper profesional y muy capacitada. Quizás antes estábamos en un lugar chiquito, humilde, que no reflejaba esa profesionalidad. Hoy sí, hoy se refleja. O sea, esta magnitud es la magnitud de dirigentes, de compañeros que gracias a Dios yo tengo, encabezado por Claudio, que de paso es más que un compañero, porque compañero empleado municipal de Santa Tomé. Así que para mí es triple orgullo. Pero esto es justamente lo que digo. Este lugar refleja la calidad de dirigentes sindicales que hay en la provincia, en la rama de los empleados municipales. El mensaje a los compañeros es que acá se refleja el crecimiento de todos nosotros a través de la parita. Yo creo que estos últimos años fueron lo más importante de la vida institucional de Festran y de cada empleado municipal, por ende. Y hoy se ve reflejado en esto, en tener un edificio que va a ser materia de orgullo para el empleado municipal de cada punta de la provincia de Santa Fe. Y el que aparte se va a poder utilizar, en lo que te dije, para exposiciones, para la escuela municipal, para que se capaciten y para que hasta los intendentes puedan venir acá, tanto sea a discutir o también a participar de esas exposiciones. Para nosotros esto es importante y lo hemos hecho con el esfuerzo y la lucha de los 40.000 trabajadores. Eso es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.